Dios Gracias por este nuevo material Que nos permitiste grabar Y poder alabar tu nombre Con este bonito canto Que es para ti Señor Con tu cuerpo y sangre Siento tu presencia en mi vida Siento que alimentas tu mi alma Vida en abundancia tu me has dado Vives dentro de mi corazón Te darás, te darás, te darás En cuerpo y sangre Vida y meta tu palabra y tu amor Este pan divino convertido Es la fuerza y culma en todo mi ser Oh Cristo mío Eres el pan del cielo Oh Cristo mío Toma, toma mi vida Te darás, te darás, te darás En cuerpo y sangre Te darás, te darás, te darás Y alimento tu palabra y amor Este pan divino convertido En la muerte cometió mi ser Oh, mi sonido Eres el pan del cielo Oh, Cristo mío Toma, toma vida